Otros bajando las escaleras Yo Otros en el tobogán Yo Otros en los carritos chocones Así conducen los expertos Yo Yo vine Fue a esto Otros en la iglesia Yo Otros andando en bici Yo Otros con su papá Yo Vamos a llevarle a mi padre Una bebida Para que se refresque ¿Esto qué? Pues para que te refresques pa No A mí tráeme una p*** Guama mija No Sájate con tu Otros 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 futbolistas Yo Otros descansando Así duerme alguien que no tiene ninguna preocupación en la vida No tiene que ir a la escuela No tiene que ir a la colegio No tiene que ir a la universidad No tiene que trabajar No tiene horario Lo único que le interesa es que cuando se despierte Ese plato de comida esté lleno Yo Otros bailando Yo Otros usando casco Usa el casco de tu moto de una manera correcta Usa casco certificado y si tiene LED, préndelo siempre No uses la careta arriba, en caso de accidente eso salvará tus dientes Ten una cep- Yo Disculpe señor Si Pero ¿Qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Si Otros partiendo la piñata Yo merengues Otros en un concierto Yo Imagínate que luego Mamá, escucho borroso Otros en el cajero Esta pequeña parte Se llama Felicidad Yo mero Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de no tener un compañero que me diga a donde vamos Otros dando celos Si bueno Hola Ay oye ¿Quién te ha dado mi número? ¿Quién te dio mi número? No ¿Cómo voy a enojar? Si es a ti ¿No? Que te pasen eso y más de mí ¿Quién es? Yo Madre Aquí feliz con mi familia Mi marido Hija Dile a la casa a tu papá Dile adiós a tu papá A tu papá A tu papá A yo Mi marido Tuve una familia feliz aquí Ay perra yo soy chato Otros bailando Yo Yo Otros partiendo el pastel Despierta Despierta Mira que ya amaneció Y a los fajas Yo A lo que yo vine Fue a esto Otros en el bailable Yo Homero En la vida este niño me representa Otro riéndose Yo Yo Otros estrenando ropa Yo Yo Estoy cansado jefe Cansado Otros dibujando Yo merengues Adivina quién es ¿Quién es papi? Mira ¿Eres dupe? Sí Los juegos de la feria Yo Yo Sisi ganas la copa del mundo Pero la quieres Vamos No te voy a nadar Otros repartidores Yo ¿Qué es eso? Si los elefantes Con permiso Si los elefantes hacen Con permiso Vámonos que aquí cantan Otros tomándose una foto Yo Yo Nosotras queriendo un video asterip En la feria de Cocotenango Otros bajándose del camión Yo Yo Otro sacando los prohibidos Yo 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 Yo